200 años después de Monteverdi, el violín tuvo un giro inesperado, un gran cambio que definiría su destino. No se resignó a ser un operario anónimo, confió en su talento e inició el camino del emprendedor. Resultó asombroso que este diminuto instrumento de cuatro cuerdas fuese capaz, él solo, de convocar multitudes. Apareció un músico que supo transformarlo en un príncipe seductor, un mago prestidigitador. Música 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 El virtuosismo romántico instalado por Paganini fue adaptado por otros músicos del siglo XIX. Pero muy pronto la popularidad de violín lo llevaría a la cima del éxito. Música 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 Pero el violino se encasilló en la música de Salón. Música Música Su espíritu emprendedor nos volvería a sorprender. Música 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 Aceptó el desafío de interpretar lenguajes sonoros muy vanguardistas, producir micrófilos, producir micrófilos, producir micrófilos, producir microtonos y explotar al máximo los recursos instrumentales. Música 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 da sorpresas. Un cineasta descubrió cómo sacar provecho a esta nueva beta expresiva. ¿Jet? ¿Jet? ¿Cómo te gusta? Hemos seguido el violín durante 400 años y asombra descubrir su capacidad de reinventarse para sobrevivir. Ahora vemos con claridad las claves de su éxito. Estas son las cuatro principales. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!